Inicia en Barranca Bermeja la segunda feria del libro estudiantil, espacio titulado Déjame leer en paz, donde participan estudiantes y docentes de diferentes instituciones públicas y privadas de Barranca Bermeja y la región del Matalena Medio. Pues a mí esto me parece chévere porque a la gente que le gusta leer, pues puede desarrollar su inteligencia en algunos libros. Solamente lo que he visto por allá, que es sobre los planetas, y hay un árbol de libros que no sepa que está ahí, y solamente uno puede ser, pero poesía aporta al cultural, esto porque es muy creativo para los niños que quieren aprender y a los que les encanta la literatura. Fuimos a una de allá y nos estaban explicando lo de la guerra, lo de que los presidentes hablaban con la guerrilla para un acuerdo de paz, y eso me gustó mucho porque nos estuvieron explicando muchas, como para que nosotros entendíamos desde pequeños y supiéramos que es la guerrilla y eso. Y me ha parecido muy chévere para los niños que quieren aprender a leer y que todos podríamos aprender más sobre la literatura y tener más conocimiento sobre todo lo que ha pasado. Esta actividad literaria contará con 144 actividades educativas y lúdicas, como conferencias, conversatorios, talleres de formación, cineforos, obras de teatro, entre otros espacios enfocados a la lectura y al desarrollo intelectual de los jóvenes en formación. Pues esto estimula, digamos, que vean el libro como un amigo, que se acerquen a la lectura, que entiendan que son seres creativos, que ellos también pueden ser escritores o pueden ser cualquiera de las gamas del arte, pueden ser personas creativas, y más adelante construir ellos sus propias historias o ser creadores en cuanto a la ciencia, ingenieros, pero siempre pensando en crear. ¿Cuál es el aporte que brindará durante estos tres días la segunda Feria del Libro en Barranca Bermeja? Sí, realmente es una apuesta que estamos haciendo para mejorar los niveles de lectura en la ciudad, de comprensión lectora, obviamente. Por eso hemos traído los propios escritores para que lecturen con los chicos y entiendan que el libro realmente no es cosa del otro mundo, que ellos también pueden ser escritores y entender los que escriben esas personas. Estudiantes y docentes de diferentes instituciones educativas seguirán aprovechando estos espacios de aprendizaje que enriquecen los hábitos lectores de los jóvenes de primaria, secundaria y universitarios, generando con esto capacidad de pensamiento y apropiación del lenguaje para su futuro.